y es 9 o'clock y este es Café Box y usted está escuchando a DJ Simon su papacito latino aquí en CFBX FM y siguiendo con nuestra música vamos ahora a ponernos un poco más modernos porque aquí tocamos de todo y aquí tenemos a Manu Xiao y con su bueno, este es un mix especial por DJ's Papacito that's me right here on CFBX Manu Xiao special mix atento Guara Guara Esperanza que oración mi corazón que oración mi corazón señor presidente que oración mi corazón que oración mi corazón que oración en Inglaterra que oración en Gibraltar que oración mi corazón que oración hay en Fisterra que oración mi corazón que oración la vida entera Que ahora son en el Japón Que ahora son en Mozambique Que ahora son en Washington Nos engañaron, bye bye, bye Nos engañaron con la primavera Nos engañaron, bye bye, bye Que ahora son en mi corazón Que ahora son en mi corazón Gоворит Москва Que ahora son en mi corazón Rаботan все радиostancias Que ahora son mi corazón Pasamos en Briemia Y si chisot, briemia Que ahora son mi corazón Te lo dije bien Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que ahora son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que ahora son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je no sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta venear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdu Que horas son mi corazón Que voy a ser, je me sé Que voy a ser, je me sé Que voy a ser, je suis perdu Que horas son mi corazón Que voy a ser, je me sé Qué voy a hacer, 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 qué voy a hacer. Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible And that was Manu Chao The Spanish Globe Trotter He's been all over the world Playing his music Excellent CD The CD is called Next Station Esperanza Proxima Station Esperanza Manu Chao Right here on CFPX ¿Y qué le pareció esa mix? Bueno, este es Experimentos porque es una radio experimental Para la comunidad Y además estamos revolucionando Cómo se hace radio Y con eso en mente Bueno, aquí está Radio Revolución Vamos ahora a tocar Bill Laswell From ACD Imaginary Cuba The song is called Guerrillero Heroico That heroic guerrilla El Che El Che lives He is for you On CFPX FM Música Gracias por ver el video 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 And this is a radio evolution as well as a revolution and since we're experimenting and this is what radio is all about experimentation you know and we're new so we're experimenting here's some more experiments for you from DJ Pappasito And this is a radio And this is a radio Groovy We're also on show cable And this is one to a summer song I wanted to play so here's Carlos Santana, Primavera on CFPX FM And this is a radio show 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 And this is radio show No, no, no La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto un reino para ti Como la semilla lleva nueva vida Y en esta primavera una nueva tierra Como la semilla lleva nueva vida Y en esta primavera una nueva tierra 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 Directo de Edmonton This is Maracuyá I'll tell you later after This song is called Arriba Maracuyá On CFPX The first time I saw her I was torn in her trance But I was disillusioned Because she was from another class I was with many hope I sent my energy I was praying to God of the heaven That she sent me to send me Oh, oh, oh. Je 어머, le daria al mundo Je regalo mia amaaa Para estar con ella Tu amor me tira para arriba Me tira para arriba a tu amor Tu amor me tira para arriba Me tira para arriba a tu amor Tu amor me tira para arriba, me tira para arriba tu amor Estoy desesperado por ti latina Mis sueños se realizaron, felicidad está en mi vida Ella me atabó su corazón y estoy tirando para arriba Vivo tan lleno de sentimiento, tengo un amor perfecto Yo soy todo para ella, el sol para su mundo Yo le doy al mundo, le regano mi alma para estar con ella Tu amor me tira para arriba, me tira para arriba tu amor Estoy desesperado por ti latina Oh, oh ¡Gracias! Tu amor me tira para arriba Estoy desesperado por ti Latina Para arriba, para arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Sabor And that was Maracuyá out of Edmonton Let me tell you a little bit of history behind these guys The band leaders, his name is Cristian Mena from Chile He's a vocals Then we have Jeff Hendrick, saxophone Peter Frank, guitars Chris Andrew, keyboards Lyle Molson, drums Ruben de Toledo, bass And Mario Allende Another Chilean percussion And I met these two guys They were little kids back in, let's see 79, 80 Yeah, and then they all went to university They met there They started playing music And you know what's good about them They're a very lively show You know, your music You can dance to it and never stop I remember they came playing in Vancouver at a club And we never stopped dancing And you know what these guys They just give so much energy to their show And they all wear like a soccer outfit And it's unreal And that's Maracuyá Right here on CFPX FM 92.5DX And you're listening to Café Box Your Latino Music Connection And this half is DJ Papacito Right here So have no fear And we're gonna continue with the old show Here's Los Amigos in the Seeds For the show It's all 65 And they're in the Seeds there And they're outside The Seeds You Will You 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 Gracias por ver el video. Hoy creo que te noto más sexy, más sexy, pues esta cerveza caliente, caliente. Hoy quiero tu cuerpo, hoy quiero tu ser, hoy hay agua que abajo que grita, que grita. Ven a mí, mami, tómame, bésame, blanca, muérdeme. Si sigues bailando tan cerca, tan cerca y te sigues moviendo y me sigues sonriendo, después no podrás esconderte, no, porque estoy tan solo, porque estoy tan solo. Ven a mí, tómame, bésame, blanca, muérdeme. ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso fue Los Amigos Invisibos, The Invisible Friends, with the song Sexy, right here on CFBX. And just a reminder, Salmon Arms Roots & Blues Festival happens on August 24th, 26th, that's Friday through Sunday. The cost is $30 a day pass and $95 for the weekend pass. More information, call Town Ticket Center, 374-9200. Hacks include Great Big Sea, Alberta Adams, Rita Chiarelli, and the Puentes Brothers, and many, many more. Check your local paper for more details. And also, the New Life Mission Alumni Society invites you to a great family fun of music and sharing, to their Fishing Derby and Family Picnic, happening on August 28th. The time from 6 a.m. until 6 p.m. at the North Lake Resort. The price for the derby is $15, picnic and parking $2, boat lounge $3.50, and off-site is free. For more information, call George, 372-9898. August 3rd, 4th, and 5th, a magical musical event will be held in one of the most beautiful natural settings in B.C. It's the Caslow Jazz Etc. Festival on the shores of Kootenay Lake, just north of Nelson. The floating stage will feature performers such as Carlos Del Junco and the Brad Turner Quartet, plus headliners the Puentes Brothers Band and Maria Mulder. Tickets can be purchased with MasterCard by calling 250-353-2170. The 10th annual Caslow Jazz Etc. Festival, August 3 to 5. It can't get any better than this. My name is Edgar again. I'm from Ramis, from South America. 92.5 DX. Sí, amigos. Seguimos con la música. Y ahora aquí está Jarabe de Palo, con la canción El Lado Oscuro. Cier Piex. Cier Piex. Cier Piex. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas que yo vi del firmamento Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda la alma Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero Cómo decirte que sin ti muero No me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas que yo vi del firmamento Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Pero había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi del firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero No me sonrojo si te digo que te quiero No me sonrojo si 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 te quiero lado oscuro. I don't know how to translate this. Jarabe de palo will be with syrup. This song is called The Dark Side. That's it. Y ahora amigos, vamos a ir con más música. ¡Qué boca! Pero aparte te quiero decir una cosa. Aparte de ti tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Aparte de ti tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas, le dan a mi cuerpo un compás. Chacha, 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 que huevo a estar. Chacha, 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 para gozar. Chacha, 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 mano acá, es cuando muero de placer, cuando tu das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mi comienza a arder, aparte de ti tu boca, me quemo cuando me tocas, me gusta cuando caminas, y quiero ir a donde va a domar, aparte de ti tu boca, el mundo es muy poca cosa, las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás, las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás, cha 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 y esa fue Chacha Band con la canción Tu Boca, tu boca, aparte de tu cuerpo, él me gusta la boca y seguimos con la música amigos, estamos ya casi un cuarto para las 10 y hasta acá nos programa, y acuérdese, llamar al 377-3988 y se gana un CD gratis, no pregunta, solo diga llamo a reclamar mi CD, y también nos puede escribir a Café Box 2001, a Hotmail.com y díganos que le parece el programa, si quiere escuchar algo diferente, estamos abiertos a todas posibilidades, así que esta es una radio flexible, así que vamos, pongas al teléfono, yes, call us, 377-398 y puedes ganar un CD gratis, y también tienes e-mails, necesitamos tu feedback, por favor, yes, e-mails a Café Box 2001, a Hotmail.com, that's C-A-F-E-B-O-X-2-0-0-1, a Hotmail.com, necesitamos tu input, tu feedback, por favor, nos diga cómo te gusta el programa, qué te gustaría ver cambiando, si tienes alguna solicitud, estamos abiertos, estamos flexibles, y vamos a seguir con la música, aquí ahora tenemos un chileno en el exilio, en Estocolmo, aquí está DJ Mende con la canción Estocolmo, a gozar. Oh, yeah, me what I'm gonna do, DJ Mende si es me hagan un clue, solo quiero explicar, demostrar, aclarar, que a DJ Mende nadie lo puede bajar. ¿Cómo? Mueve ese culo escandinavico, culo latino, culo asiático, y vos no sea icuático, maniético, esta Colmo está lleno de weones antipático. Y que vende no tiene problema, no pierde el tiempo buscando dilemas Call me a hippie, a chest, a piece, check your ass and move the shit to this Morena, blanca, latina, africana, lleno de cultura, lleno de drama Lleno de frío, lleno de porno, bienvenido a Estocolmo Estocolmo, si te voy a beautiful lady, so when they go way crazy She ain't been what I'm gonna do, hey Estocolmo, si te voy a relajir, no, ser de mis friends amigos She ain't been what I'm gonna do Gente liberal que le gusta vacilar, pero te lo advierto con doma y cusar Porque tú no quieres morir, yo sé que tú quieres sentir el vacilón Que por acá hay, aparte de vende me dice Macay Llegó la noche, todo se quiere divertir, pero sí que ahora yo te tengo que advertir Cuidado con encontrar, vacilar, provocar, sin huellar Corre, 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 que te va a pilar Hablo del pelao, es super tostado Le das tú la espalda, te va a dejar marcado Pero olvídate los dramas y agarra una mina Y tu mami por favor, tíratela encima Vaya frescura que me trastorno, bienvenido a Estocolmo Estocolmo, si te voy a beautiful lady, so when they go way crazy She ain't been what I'm gonna do, hey Estocolmo, así te voy a relajir, no, ser de mis friends amigos Tell me what I'm gonna do Hey, Estocolmo Hey, Estocolmo Come on, tell me what I'm gonna do Warm it up, warm it up, warm it up, yeah Tell me what I'm gonna do Warm it up, warm it up Tell me what I'm gonna do Warm it up, warm it up Tell me what I'm gonna do Warm it up, warm it up Estocolmo, si te voy a beautiful lady, so when they go way crazy Tell me what I'm gonna do Estocolmo, así te voy a relajir, no, ser de mis friends amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!